Y sale corriendo por los pasillos de Audiomaster 3000 Y yo así, dejándome jalar por todos lados ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué le pasa? Oiga, ¿por qué me jalan? Y dice, mire, lo que pasa Él no dejaba de hablar y me vino jalando Lo que pasa es que acaba de llegar un gringo a Audiomaster 3000 Con el cómplice de que tiene la mejor serie Que se haya hecho en todos los años ¡Y mentira! Méndiga serie Es una serie horrenda, espantosa Con unos monos amarillos Horribles, albureros, groseros Y dice, es una serie muy estupenda Estúpida, dijo él No va a progresar Va a durar tres meses y va a ser un fracaso Yo me dejaba jalar así Sí, lo que usted diga Pero fíjate muy bien Que ese fue mi primer contacto con la serie Ya sabemos de qué serie estamos hablando, ¿no? Ese fue mi primer contacto Mi primer contacto con la serie fue un contacto negativo O sea, el jefe me estaba diciendo que la serie era fea Que la serie era mala Y dije, pues si el jefe dice Pues tiene que tener razón Pues por algo es el jefe Entonces Mi primer contacto con la serie Es un contacto negativo Y yo dije, bueno ¿Y a mí qué me importa, no? Y seguía corriendo Y me seguía jalando y me decía Lo que pasa Es que el gringo que trae la serie Está haciendo las pruebas Va a ser él mismo en persona Y quién sabe por qué viene Le dan demasiada importancia a esta estúpida serie Él dice La serie que va a durar mucho tiempo Que es una serie que va a tener mucho éxito Y yo decía, sí señor Lo que usted diga Y me dejaba arrastrar Y entonces me dice Tenemos una semana Haciendo las pruebas Y no ha encontrado al protagonista de la serie ¡Ay, ay, 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 ay! Una semana ¡Una semana! Tenían bolas ¿De quién eres agua? ¿Quién sabe? Ya la pateé ¿De nadie se estaba? ¿No? Pues la pateé otra vez Total, la mía es esta, güey ¡Una semana! Y no me habían llamado a mí para el casting ¿Dónde está la jovencita? ¿Tú te das cuenta? De dar una semana Y no me habían llamado para el casting ¿Eso qué quiere decir? Que yo no era importante para la compañía Y yo creía que era Esos güeyes Y me están viendo Y me están aplaudiendo ¿A ti me aplaudieron? Me mentó la madre ¿La conoces? Conoce a mi mamá Qué raro Porque ni yo la conocí Va a ser mi papá este güey El caso es que yo me sentí importante en la compañía Y no me habían llamado de al casting Entonces en ese momento me sentí mal El segundo contacto que tuve pues con la serie fue de rechazo No me habían llamado para hacer el casting de una serie que el cliente pensaba que era importante Y me sigue jalando ¿Sabe qué? Hágame un favor Me dice Lo voy a llevar a la sala 11 A la sala 11 donde están haciendo las pruebas Ahí Me espera usted un ratito Y en cuanto pueda Se lo presento yo a usted al gringo Y le digo al gringo Que me espere tantito Porque voy a buscar a un actor O sea Me llevó Para que me Entretuviera yo con el gringo Mientras él iba a buscar a un actor Y yo ¿qué soy? Hijo de soldado ¿O qué? Bueno no es que sea hijo de soldado O sea malo Pero yo soy un actor Y este güey dice Usted entretiene al gringo Mientras yo voy a buscar a un actor Entonces Tres ofensas al hilo Yo no quería saber nada De esa estúpida serie Ya la odiaba Antes de haberla visto siquiera En ese momento Llegamos poniendo Ya todos chaticados A la sala Donde se estaban grabando Las pruebas de los Simpsons Una sala de doblaje Más o menos es así Está dividida en dos Hazme cuenta aquí De este lado Está un micrófono Como este Una pantalla Que está enfrente de televisión Aquí en medio hay un atril Y un papel Que es el guión ya traducido Entonces el actor se pone ahí Ve la televisión Ve lo que dice el atril Y trata de poner En los labios del mono El mono Es todo aquello Que nosotros doblamos No es algún El mono es Pues Un coche Una computadora Un señor O para las mujeres Es la mona Entonces Nosotros tratamos de poner En los labios del mono Lo que dice En el libreto ¿Ok? Ahí está la cabina De los actores De este lado Está la cabina Del operador El operador Tiene aquí un montón De aparatejos En ese tiempo No eran computadoras Todavía Eran aparatos De video Que ustedes ya no conocieron Porque son muy jóvenes Sobre todo tú Y eres jovencita Jovencita Se te nota Se te nota Por todos lados Ah bueno Por todos lados No te he visto Si te das la vuelta Te puedo ver Del otro lado Dijo que no Que me ha gustado El caso es que Veo ahí Y llego Y en la cabina Del operador Veo por primera vez La figura De este hombre Amarillo Que hoy todos Conocemos Ándale este Préstame dos ojos Este hombre amarillo Estaba ahí Amarillo Me sentí como si fuera Bono Pero en realidad Soy mono Este hombre amarillo Que todos conocemos Hoy en día Algunos de ellos Hasta muñecos Tienen Que hoy ya sabemos Todo lo que es Pero en ese momento Yo era el primer ser humano Que lo veía En la pantalla Así Y dije Tiene razón Sánchez Fogarty Verdaderamente Que feo Está este pinche mono Pero en verdad ¿No? ¿A poco no? ¿O qué fue lo primero Que dijiste Cuando la primera vez Que lo viste? Dijiste que está bonito No Dijiste que es feo Porque en realidad Es feo el mono Y entonces Para mí Que yo ya tenía Puntos de rechazo De las sobre la serie Ahí te va Gracias Gracias.